La vinculación, la vinculación de sistemas, acá y abajo, por ejemplo, acá hay algo. Sipul 0 Sipul 0 Sipul 0 Sipul 0 platea lo mismo que acá platea lo mismo y está bueno y 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 este aprende